Así serán las bocas de metro de Donost y Aldea. Esta propuesta se ha impuesto a un total de 116. Ha sido elegida la mejor entre las siete finalistas. La marquesina se desarrolla en base a una estructura tridimensional, marina tipo coral y de acero inoxidable. Está retroalimentada por redes de tal forma que se asemeje de noche a cualquiera de los elementos que conforman la fauna de las profundidades marinas y pretende describir la conexión entre la vida de la ciudad y el mundo subterráneo del metro. Entendemos que esta boca servirá como reclamo y como elemento identificador para los usuarios del metro y esperamos también que se convierta en un nuevo icono de Donost y Aldea San Sebastián. Este diseño corresponde al estudio de arquitectura, paisajismo e interiorismo, Soneta, fundado en Oslo en 1989.